Con Carlos Vela y Chichavito en Catar, la selección mexicana llegaría hasta primera ronda, octavos de final, quinto partido, semifinal o final. Y es que recientemente Carlos Vela volvió a declarar al respecto y dijo, señores, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero participar, mi ciclo ya pasó. Y entonces, en ese sentido, el conjunto tricolor tendrá que decir, vamos con lo que tenemos. Beto Valdés, revisé algunos números por parte de Carlos Vela. Con selección mexicana, ¿cuántos goles crees que tiene desde que arrancó con la mayor? Debe de tener entre 15 y 20. 19 goles, muy cerca. ¿Cuántos goles, Ceci, crees que tiene en mundiales? Ay, en mundiales sí, no sé, sabía que tenía 19 goles y 72 partidos. Solamente tiene un gol en mundiales que fue contra Corea en el Mundial de Rusia 2018, buena memoria. Álvaro Izquierdo, te pregunto, ¿cuántos partidos crees que tiene con selección? Ya lo dijo Ceci, en los cuales se convirtió en figura. La verdad que sería adivinar, no lo sé exactamente cuánto tiene, pero por más que solo tenga un gol, por todo lo que él generaría en los rivales, en mi equipo jugaría. Sí, Ruso, ¿es indispensable para la selección mexicana en este momento, tomando en cuenta que ya dijo que no, pero cambiemos el panorama? ¿Imaginemos que tenía la chance de decir si era indispensable? No, no, queriendo ser justo y no poniéndome en contra, porque respeto su decisión, lo que no me parece respetable es lo que hagan los federativos en cada proceso de ir a rogarle y de ir a pedirle por favor de que vaya a estar en la selección. Cuando el chico, con todo su derecho, dijo, no quiero jugar más, no tengo ganas de concentrarme, no quiero estar más en la selección, no importa si tuvo problemas o no con ciertos directivos. El chico decidió que no, futbolista sí es muy buen futbolista, si hubiese México logrado más con él, ya jugó mundiales y no logró más con él. Entonces tenemos que ser realmente muy conscientes y darnos cuenta que un futbolista de su talla no cambia el resultado, no estamos hablando de los grandes de la historia, entonces que eso sí te cambiaba un resultado. Y con los números que están dando también, insisto, me parece un muy buen futbolista, no cambia la historia, respeto su decisión, aunque no la comparto, siempre será un orgullo vestir la casaca de la selección que representa a tu país. A mí lo que me preocuparía, Álvaro, es el mensaje que le das a los que están en los 31 y me voy a explicar, si fueron a rogarle, si le fueron a pedir, eso a mí no me quita el sueño, que no quiera ir con selección tampoco me quita el sueño porque ya lo hizo dos veces, pero si el técnico está pidiendo a Carlos Vela, quiere decir que tiene más dudas que cualquier otro Álvaro. Entonces, ¿qué le estás diciendo a los demás? Oye, estás avisándole 15 días antes que si nos quiere acompañar, pues qué confianza nos das a nosotros, ¿servimos o no servimos? Así lo tomaría yo como futbolista, pensando que también el futbolista es medio vanidoso, medio paranoico. Dices, caray, ya nos llamaron a 31 y le estás rogando a este 15 días antes, quiere decir que no existimos, Álvaro. Bueno, comparto contigo eso de que para los 31 futbolistas restantes no debe ser muy agradable de que vayan a rogarle y a pedirle a alguien que no quiere ir porque es como menospreciar a los que están en el plantel. Estoy un poco en desacuerdo con el ruso en el sentido de que no es de los grandes, pero a mí me parece que hoy, actualmente, con su nivel, es el mejor futbolista mexicano en la actualidad. Quizás no es de los grandes en la selección, no lo ha demostrado en los mundiales pasados, no ha marcado diferencia, pero hoy con tantos problemas que tiene México... Y entonces, perdón, no, no, pero esperame ruso. Y entonces, digo, si antes tampoco, antes tampoco habiendo estado en buenos momentos... Sí, sí, decime, te escucho. No, no, digo nada más que antes también en muy buenos momentos lo citaban. Yo lo que digo es que no tiene la capacidad, porque quedó demostrado en la selección, de cambiar el rumbo, el rumbo de lo que pueda llegar a ser la selección... Pero era otra selección mexicana con mejores figuras. A eso. Pero era otra selección mexicana que tenía mejores futbolistas al momento. Hoy tenés a Jiménez, que no juega en Inglaterra, al Chicharito, que no lo llevó haciendo el goleador. Santi Jiménez no tiene un minuto en un mundial, Henry Martín tampoco, de mitad de cancha... Entonces, con más razón. Pero llévalo, porque es el mejor que tenés. Con más, no, no, pero pará, pará, me estás dando la razón. Con mejores futbolistas no logro, y con futbolistas, ¿de acuerdo a lo que decís vos? Con futbolistas de menor calidad si lo van a durar es lo que no entiendo. Bueno, pero lo que yo te digo es, haciendo un paralelismo, yendo a Uruguay, para darte un ejemplo, es como que digas, hoy no llevo a Valverde, que es el mejor jugador, ni a Suárez, que es el máximo goleador. No, 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 por el amor de Dios, no, no lo vayas a comparar con Valverde. Pero Vila y Chicharito son el Valverde y el Suárez de México hoy. No, 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 no.